Un día conocí una chica, una chica muy feliz, nice Y después de unas cervecitas, me dijo invítame a cenar Entonces yo le contesté Si tú no has comido junto, si tú no has comido junto, tienes que comer, tienes que comer Te pones cebollita y tomate también, te pones mayonesa y mostaza también Una cosa importante no vayas a olvidar, una cosa importante no vayas a olvidar No se te olvide la salsa huichol, no se te olvide la salsa huichol, el guacamole y también champiñol El guacamole y también el guinón Un día conocí una chica, una chica muy feliz, nice Y después de unas cervecitas, me dijo invítame a cenar Entonces yo le contesté Si tú no has comido junto, si tú no has comido junto, tienes que comer, tienes que comer junto Le pones cebollita y tomate también, le pones mayonesa y mostaza también Una cosa importante no vayas a olvidar, una cosa importante no vayas a olvidar No se te olvide la salsa huichol, no se te olvide la salsa huichol, el guacamole y también champiñol No se te olvide la salsa huichol, el guacamole y también el guinón Gracias por ver el video